Yeah, I'm gonna float like a butterfly, I sting like a bee The hands can't hit what the eyes can't see Tengo la bendición del universo junto a mi esfuerzo Mi cerebro es un anexo de versos y aún no comienzo Steven Ascenso, mi presencia los pone tensos Mi vocabulario extenso las hace pensar en sexo Les advierto, ningún contrario me sorprende Y menos estas perras que a quien le dio de comer muerden Motherfucker, dudo que alguien lleve el trote Para detenerme o inclusive alcanzar mis dotes A todo galope, voy atropellando a Iscariotes Que aunque no lo notes, te venden por crack o por popper Delirical, whatever Fucking bitches, suck my dick y así serán felices I'm the lirical, whatever Será mejor que corran, porque mi grafito es peor que la pólvora Delirical, whatever Fucking bitches, suck my dick y así serán felices I'm the lirical, whatever Será mejor que corran Yeah Como los relámpagos del catatumbo Realidad tumbo Desde niño acostumbro a ser yo solo contra el mundo Mi concentración tiene su norte Perfecto Como la línea del horizonte Inepto Formulero imbécil Despejaste la X Ahora corre porque ya despertó el rey del serengeti Enérgico a cazar casenas Para la cena Aunque intenten despedazarme El órgano sexual las llenas I'm happy Hábil como Jackie Menos peligro hay en la pólvora Que en el grafito de mi lápiz Así que si quieren pique Les recomiendo que practiquen Antes de que mi rap los dinamite Delirical, whatever Fucking bitches, suck my dick y así serán felices I'm the lirical murderer Será mejor que corran Porque mi grafito es peor que la pólvora Lirical murderer Fucking bitches, suck my dick y así serán felices I'm the lirical murderer Será mejor que corran Porque mi grafito es peor que la pólvora No importa que no me conozca Mis palabras son suficientes Pa' dejarte en la cuneta tragando mosca